...ha concluido esta reunión entre el presidente de la República, Ollanta Humala, y el presidente de la República Oriental de Uruguay, José Mujica Cordano. Esta reunión aproximadamente ha durado unos 25 minutos y ha participado un conjunto de miembros de la delegación que acompañan también al presidente de la República del Uruguay. También ha participado por el lado nuestro el ministro de Relaciones Exteriores y el ministro de Energía y Minas. Ya están abandonando el presidente de la República. Saluda desde luego a ambos mandatarios aquí a los hombres de prensa y además para la fotografía de rigor. Se estrechan en un fuerte abrazo a ambos mandatarios y va a recibir también el saludo correspondiente y los honores a su alta investidura por parte del jefe de la Casa Militares, quien acompaña al general del ejército peruano, Germán González Doimi, al primero mandatario de la República del Uruguay, José Mujica Cordano. ¡Presente! ¡Presente! Permiso, señor presidente de la República Oriental del Uruguay, la Guardia de Honor del Regimiento de Cabería, Mariscal Domingo Nieto, escolta del presidente de la República, o despide. Muy bien, entonces el presidente de la República Oriental del Uruguay, José Mujica Cordano, ha sostenido esta importante reunión con el primer mandatario, Ollanta Humala. Esta reunión se registra poco después de haber arribado al grupo aéreo número 8 y además en el marco de esta tercera cumbre del ASPA. El jefe de la Casa Militar es quien finalmente despide al presidente de la República del Uruguay. Ya está a bordo de su vehículo oficial, va a abandonar el patio de honor de Palacio de Gobierno. Una nutrida agenda que cumple el presidente de la República, señalamos que es el quinto alto representante a quien recibe el presidente de la República, Ollanta Humala. Una nutrida delegación es la que ha participado en esta reunión junto con el presidente de la República, Ollanta Humala. Debemos indicar que previamente a las 3 de la tarde con 30 minutos, el jefe de Estado recibió en audiencia al señor Walker Cauder, presidente de la bancada de los partidos cristiano-demócrata y cristiano-social del Parlamento Alemán. Esta audiencia que brindó el presidente de la República, precisamente ya está programado con antelación y que no corresponde, no está dentro de las actividades oficiales que se dan precisamente con relación a la realización de este importante foro del ASPA. De inmediato entonces entendemos que es el vehículo oficial ya del presidente del Consejo de la Nación de la República argenina popular y democrática, Abdelkader Benzalá. El jefe de la Casa Militar, el general del Ejército peruano, Germán González Doimi.